Y bueno Craig por aquí en este nuevo video te muestro los nuevos eventos que posiblemente estén llegando con premios completamente gratis Ya que el evento nueva era y también el evento de colaboración de J Balvin pues ya van finalizando Y también gente te muestro novedades de lo que sería el servidor avanzado Cómo se estaría viendo y cómo estaría funcionando lo que es la nueva escopeta que está demasiado épica Y también gente está sufriendo lo que sería unos nuevos cambios el mapa de Bermuda normal Y también gente te muestro lo que sería el nuevo modo ludo de mascotas Este fin de semana estaré haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes o un pastelite completamente gratis Y el único requisito suscrito al canal dejar tu épico like muy importante comentar tu idea en la caja de comentarios No pasó ni un minuto wey o sea mames espérate Y bueno gente por aquí continuando con el video Garena Free Fire por aquí nos encontramos en lo que sería el servidor avanzado Y Garena Free Fire está aquí hace algunos cambios en lo que sería pues el Bermuda normal Como se están viendo por aquí están que agregan una nueva casa en L en lo que sería la parte de Catalyst Igua Y no sería la única zona que está siendo remodelada en este servidor avanzado Y este cambio estaría llegando para lo que sería la nueva actualización que estaría llevándose a cabo lo que sería para el día 19 de Enero aproximadamente Y como están viendo por aquí también agregaron esta parte que es muy parecida a lo que sería pues el Bermuda remasterizado Esta zona que está cerca de Plantio como están viendo por aquí Y pues lo agregaron así tipo no Bermuda remasterizado por ahí como que agregaron esta parte de Bermuda remasterizado a la parte del Bermuda normal No es la única zona gente que Garena Free Fire está haciendo los cambios en lo que sería pues el Bermuda normal En varias diferentes zonas está que retira algunas cositas y en otras zonas está que agrega Y como están viendo por aquí gente nos encontramos en esta parte donde aquí pues retiraron una parte así tipo un mirador que había Incluso dentro de este mirador había una tiendita para comprar Y como están viendo por aquí también gente en esta zona también había otro así tipo un altar no un mirador por aquí de igual manera Y pues Garena pues retiró está que hace algunos cambios en algunas partes está que retira Y en otras partes de hangar pues agregaron estas cajas también lo que sería pues estos camiones como están viendo por aquí En el Bermuda normal actualmente no se encuentra esto pero ya por aquí lo que sería el servidor avanzado ya está disponible Así que estos cambios estaría Garena Free Fire agregándolo para esta nueva actualización Y por aquí continuando con el video por aquí están probando lo que sería la nueva escopeta Que sería pues la tres tiros que la verdad está demasiado potente como están viendo por aquí Es muy parecida tiene así tipo de plasma como están viendo por aquí Si la dejas presionada un momentito pues tipo carga y pues sale el disparo mucho más fuerte y mucho más rápido como están viendo por aquí La verdad se parece a una skin de AR que pues puedes disparar como AR o también como francotirador No me acuerdo como se llama esa skin Y como están viendo por aquí gente pues la verdad que está demasiado épica Va a estar demasiado bueno para probarla cuando esté llegando lo que sería con la nueva actualización este 19 de enero Cuando anteriormente antes que llegue lo que sería el servidor avanzado estaban filtrando que estaría llegando la M1887 tres tiros Yo creo que se referían a esta porque como están viendo por aquí esta escopeta solamente tiene tres tiros Pero si la dejan presionada un momentito pues carga un tiro que está demasiado potente como están viendo por aquí tres tiros Y la verdad que va a estar brutal para esta próxima actualización Y también gente está llegando lo que sería un nuevo modo de juego que se llama Ludo de Mascotas Yo creo que todos hemos jugado alguna vez el juego de Ludo como están viendo por aquí Simplemente por aquí Garena agregó lo que sería pues un Ludo de Mascotas Que la verdad va a estar facherito en este nuevo modo de juego Básicamente es igual que Ludo simplemente por aquí tiramos lo que sería el dado Nos sale un número y por aquí pues vamos avanzando las mascotas Y por aquí posiblemente gente esté llegando lo que serían premios gratis por este nuevo modo de juego que esté llegando Porque cuando Garena Free Fire pues ha ido agregando lo que serían los nuevos modos de juego Como el nuevo mapa Alpes, lo que era el nuevo modo Carrera de Mascotas En cada modo Garena Free Fire pues no ha estado lanzando simplemente los modos y ya simplemente ha estado lanzando el modo Pero también ha estado llegando premios gratis solamente por jugar partidas, por jugar con amigos, por ganar partidas Así que posiblemente gente por este modo de juego esté llegando premios gratis Así que estaremos buscando más información de qué premios estarían llegando gratis Y estaremos haciendo un nuevo video Anota eso, anota eso Y continuando con el video ya dentro de unos días está finalizando lo que son los eventos Nueva Era Y también el evento de colaboración con J Balvin que están llegando los premios gratis Y una vez que finalizan esos eventos están llegando nuevos eventos con premios completamente gratis Los primeros eventos que pueden estar llegando gente sería el evento de verano Que se encuentran eventos, eventos wet en otras regiones como están viendo por aquí Lo que sería la camiseta de verano masculina y también lo que sería la camiseta de verano femenina Pero gente recordando el año pasado el evento de verano aquí en la región de Latam Garena lo agregó aproximadamente por el mes de marzo cuando una vez que ya finaliza el evento de verano Garena trae el evento de verano Y por aquí también está lo que sería pues te dan a elegir un emote No sé por qué evento sea pero te dan a elegir un emote completamente gratis Por aquí está lo que sería pues el emote flexión que aquí en la región de Latam Garena pues lo prometió no en un evento que iba a llegar por el evento de cobra gratis Pero pues ese emote nunca llegó así que nada gente Otro evento que puede estar llegando gente y como que es más oficial lo que sería el evento de la Free Fire League 2022 Porque recordando gente que Garena Free Fire está lanzando lo que sería la Free Fire 2022 Está comenzando el día 15 de enero es una fecha 100% oficial Está comenzando lo que sería la primera jornada Y cuando Garena Free Fire lanza la primera jornada no solo estaría llegando lo que es la primera jornada Dentro de lo que sería pues el canal oficial de Free Fire Latam que estaría transmitiendo En cada transmisión en cada jornada Garena va lanzando también códigos Estaremos subiendo un nuevo vídeo cuando esté lanzando los nuevos códigos Pero gente también recordando el año pasado que llegó lo que sería el evento de la Free Fire League Dentro del juego como están viendo por aquí Llegó una serie de misiones que teníamos que jugar Nos daba unas cajas con premios gratis También tenía una misión para obtener los tokens de estrella eSport como están viendo por aquí Y una vez que obtenían los tokens podíamos canjear lo que serían premios gratis Así que este año pues básicamente sería igual gente Está llegando lo que sería el evento de la Free Fire League 2022 dentro del juego Y estaría llegando con premios gratis Pero hasta el momento gente no les sabría decir qué premios estarían llegando gratis Porque hasta el momento pues Garena no lanza los premios así como que 100% oficiales Y tampoco está lanzando lo que serían los premios gratis por ver la gran final Que aproximadamente estaría llevándose a cabo a finales de... por marzo A finales de marzo estaría llevándose la gran final Y tampoco se han filtrado los premios hasta el momento Así que cuando estén filtrando los premios estaremos haciendo un nuevo video Así que ya saben gente está llegando premios completamente gratis en diferentes eventos Por aquí vamos a otras regiones y hay diferentes eventos que van llegando Porque pues en los eventos de nueva era pues ya va finalizando en todas las regiones Y como están viendo por aquí gente están llegando diferentes eventos con premios completamente gratis Porque una vez que finalizan los eventos siempre Garena Free Fire suele traer nuevos eventos con premios gratis Y como estamos viendo por aquí gente en lo que sería pues la región de Medio Oriente Hasta que llegue este evento que pues está llegando un emote Lo que sería el traje de cobra que aquí en nuestra región pues creo que nos vendieron en una ruleta Por aquí estaría lo que sería pues lo mejor de este evento sería esta sartén Que se llama Misterio Deslumbrante Que la verdad está demasiado bonito el sartén En un lado está la cara enojada y por otro lado está tipo una cara alegre Que la verdad está fachirito de sartén Y como están viendo por aquí gente en otras regiones están llegando otros eventos Y por aquí nos encontramos en lo que sería la región de Indonesia Y por aquí está llegando lo que sería el evento Alpine Lo que aquí en nuestra región sería el mapa Alpes Y por aquí está llegando lo que sería este paquete Caballero Oscuro Caballero Misterioso completamente gratis Como están viendo por aquí lo que sería la skin de Yeti Tribal Lo que sería una skin para la Parafal Lo que sería pues una tabla de ser Por aquí también una skin para lo que sería el bate, tickets La verdad gente que en otras regiones están que llegan muchos premios completamente gratis Esperemos gente que una vez que finaliza lo que sería el evento Nueva Era Y también lo que es el evento de colaboración con J Balvin Están llegando diferentes eventos Pero aquí en la región yo creo que se viene el evento de la Free Fire League 2022 Con premios completamente gratis Que cuando Garena Free Fire esté lanzando lo que serían los premios gratis Pues estaremos haciendo un nuevo video Por este sería el muro de saludos Yo con esto me despido Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!